Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un unboxing especial porque va a ser un DVD Si, vamos a hacer un unboxing de un DVD De King Crimson en vivo en Japón Lo que pasa es que el unboxing es unas primeras impresiones porque Ni me vino con el papel film ni nada Estaba un cacho sucio encima Bueno Es de Las grabaciones Son en vivo en Japón En el año 1995 Cuando están por el doble trío Presentando su álbum Thrak Creo que es mi álbum menos preferido de la banda Pero bueno Tocaron los temas Broom, Frame by Frame, Dinosaurio One Time, Red Broom, Thrak, Matic of the Side Perfecto, Broom, Broom Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream Tocaron una especie de Dueto o algo así, no se como se dice El Fan Talk, Indisciplina The Talking Drum Dark Stones and Us Part 2 People Y Walking on Air Son todos temas en general De la época Adrian Beleu Más que nada Y Bueno eso Ahora vamos a abrirlo Acá tenemos un dibujito Es el King Crimson Un DVD Original Toda la bola Ahí también tenemos el nombre También todo Bueno Bueno Por lo visto el estampado No salió del todo Muy bien Pero Es un set original En perfectas condiciones Hola Y bueno Acá dice que está registrado todo Porque King Crimson Tiene todo registrado Bajo su marca Su copyright especial Llamado DGM O sea Disciplina Global Media Algo así Y nada No es que No es Yes O Let's Seppelin Que son bandas tranquis Una banda Pulenta Que Te quema el bocho King Crimson Viste Tienes que tener tiempo Tienes que estar tranquilo Para poder escuchar esto Tienes que estar solo Básicamente también Bueno Espero que les haya gustado El video Lo vemos En otro Video Nos vemos Luego